Hola y bienvenidos, estos son mis 5 recomendados Hola, soy Camilo Luna y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión y mucho más Bienvenidos Número 1, Awashi Esta es la historia de un joven que desde muy pequeño ha querido ser uno de los mejores futbolistas de Japón Habla todo lo posible por entrar a una de las mejores instituciones donde se encuentra el mejor equipo intercolegial Fue escrita y dibujada por Yuo Kowasaki, creador y dibujante de esta serie de mangas Fue publicada en la revista Coming Spring Esta la pueden encontrar a través de la plataforma de Crunchy Rules Y para los amantes del futbol, que la disfruten Número 2, Aharen San Esta es la historia de Aharen Una estudiante pequeña, callada Que no le gusta mucho hablar, se le dificulta Y habla muy pasito Pero un día, uno de sus compañeros empezará a hablar con ella Tratará de comprender a Aharen Esta historia la pueden encontrar también en la plataforma de Crunchy Rules La pueden encontrar también en español latino Espero que la disfruten Número 3, Pollo Conejo Y el Hamster de la Oscuridad Esta es la historia de Hopper Un hijo adoptivo del rey Pedro Que en su juventud fue uno de los mejores arqueólogos y aventureros Que trajo paz y prosperidad al reino Pero su hermano, que tiene ira, rabia y sed de venganza Tratará de encontrar a Hamster de la Oscuridad Que le dará poder y podrá destruir el reino de Pedro Pero su hijo, adoptivo, irá detrás de su tío y tratará de detenerlo Esta historia la pueden encontrar a través de la plataforma de Netflix Y espero que entre familia lo disfruten Número 4, Chip and Dale, guardianes al rescate Ustedes se preguntarán ¿Qué fue de la vida de Chip and Dale? ¿Qué fue de estos actores? ¿Qué fue de ellos? De hace más de 30 años, no sabemos nada de ellos Fue cancelada esta serie de televisión a principios de los años 90 ¿Qué ha sido de estos actores? Bueno, al parecer Chip ha seguido con su vida Dale ahora es un personaje en 3D Pero uno de sus amigos se encontrará en peligro Mientras encontramos diferentes cameos, villanos Y muchas cosas que nos recordarán a nuestra infancia Y también un Sonic feo ¿Sí? Un Sonic feo Esa película la pueden encontrar a través de la plataforma de Disney Plus Y es una historia irrevelente Algo extraña, pero con un humor peculiar Espero que la disfruten Número 5, Pompo y la magia del cine Esta es la historia de Pompo Un asistente de producción y editor de teaser trailers Un día, la pequeña joven productora le dice Tengo un guión Tú, tú Pompo, lo producirás Y así, Pompo se embarcará en la dirección y edición De su primera película o su primera ópera prima Esta historia la pueden encontrar a través de la plataforma de Crunchy Roots O si no, de forma ilegal Espero que disfruten esta mágica historia De cómo se hace una película a través de la animación Bueno, esto fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla También recuerda suscribirte, activar la campanita Para estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal Si estás en Instagram Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de un nuevo video Que estaremos subiendo o publicando en Instagram Bueno, eso fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Bye, bye